Marvel sacó un video que liberó los estrenos de 2023, horas después lo eliminó, porque algunos estrenos sufrirán retrasos. El productor de Megan quiere hacer un crossover entre Megan y Annabelle, este sería un crossover épico. Rumores afirman que podríamos ver a Ben Affleck en el universo cinematográfico de Marvel, todavía se desconoce que papel tomaría, pero ya hay conversaciones con el actor. Firmado, la segunda película de Poyotes en Pugas se estrenaría en 2023 en la plataforma de Netflix. Javier Dawson es confirmada como las 500 personas más influyentes de la revista Vario. Confirmado, podremos ver al actor Adam Sandler junto con Brad Pitt en una nueva película. Confirmado, Rian Johnson adaptará la tercera entrega de The Knife Out. Confirmado, Cinemex reestrenará las películas de The Dimension Cell, La 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 y With Life, con el propósito de reestrenarlas gracias a su próximo estreno de Babylon. Y estas fueron las Nauti Geeks del año. Feliz año nuevo a todos los cinéfilos. Yo soy Nauti Geeks y nos vemos el próximo año. Bye.